Buenas tardes, diputadas y diputados de la Comisión. Primeramente, presentándome, mi nombre es Yanea Aguilar Castillo, soy licenciada en Administración de Empresas con una maestría en Auditoría y me he capacitado en diferentes cursos en materia de anticorrupción, tengo un diplomado en la Ley de Responsabilidad Administrativa y considero ser persona idónea para ocupar el cargo de la titularidad del órgano interno de control, porque tengo ya la experiencia de ser servidora pública desde hace 20 años. Tengo 16 años trabajando en el Instituto Electoral de Quintana Roo, adscrita a lo que es el área de auditoría del mismo órgano interno y durante ese tiempo he realizado diversas actividades, de las cuales empecé trabajando en la cuestión de archivos, he dado cursos a los órganos descentralizados en cuestión de responsabilidades administrativas de los órganos desconcentrados, así como también he dado cursos para el buen uso de los recursos financieros que se les asignan a cada uno de los consejos municipales en los procesos electorales. Considero que conforme al artículo 194 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo, en el artículo 194 que nos habla de las actividades, pues quiero mencionar que yo llevo 10 años haciendo el anteproyecto del programa anual de operaciones, así como el presupuesto basado en resultados. O sea, conozco todas las actividades que se realizan en el órgano interno. De la misma forma, en el artículo 195 de la misma Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo, pues nos habla que para ocupar el cargo se necesita tener cierta experiencia, de la cual pues yo fui jefe de Departamento de Recursos Financieros en la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo. Luego, posteriormente fui auditora en el Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social. Con ello, pues acredito tener la experiencia en cuanto a contabilidad gubernamental y auditoría gubernamental. Ya en el Instituto Electoral de Quintana Roo, que llevo 16 años, pues como mencionaba, he realizado diversas actividades. El órgano interno, de hecho, ya cuenta actualmente con las áreas de coordinación de investigación y sustanciación. Entonces, nos hemos ido capacitando en la cuestión de responsabilidades administrativas. Tengo, ahora sí que la formación en cuanto a las diversas materias, que pues ahora sí que como el órgano de control requiere, ¿no? Es un órgano multidisciplinario porque no solamente es auditorías a los recursos, sino también pues ver las buenas acciones o, en su caso, si fuera lo contrario, de las acciones que hacen los servidores públicos. Entonces, en este caso, pues considero que tengo las capacidades. He realizado en ese tiempo 15 auditorías a los ejercicios fiscales, de los cuales pues hemos revisado los recursos. Me he encargado igual de hacer observaciones, emitir informes. O sea, claro, en cuantúvancia, ¿no? Porque estoy adscrita al área de auditoría, pero conozco todo lo que se realiza ahí, ¿no? Como mencionaba, hago el anteproyecto de presupuesto y coayuvo también en la elaboración del programa anual de auditoría. Entonces, considero que con la experiencia que tengo a lo largo de los años de estar en el órgano interno y de los anteriores trabajo, pues me considero persona idónea para poder ocupar el cargo. Muchas gracias. Diputados, diputadas, ¿alguna pregunta? Adelante, diputado Eduardo. Gracias. A ver, entiendo que actualmente usted se desempeña en el área de auditoría del Instituto Electoral. Así es. ¿Es correcto? Sí. Y nada más, ¿su instrucción o su currícula académica es licenciada? Soy licenciada en Administración de Empresas con una maestría en auditoría y una en educación con la especialización en formación y capacitación de recursos humanos. Gracias, es todo. Yo tengo una pregunta. Me gustaría saber qué propondría usted para lograr una mejor vigilancia en los recursos que se asignan a los consejos distritales y a los consejos municipales en los procesos electorales. Actualmente, de hecho, nosotros, pues como mencionaba, damos cursos desde el inicio para que todos los servidores públicos conozcan acerca de sus responsabilidades. Aparte de eso, pues se les da, se les explica a cada uno de, tanto a los administradores de cada consejo municipal, como a todo el consejo que integra cada consejo, cómo deben de utilizarse los recursos. Nosotros, como órgano interno, hemos hecho revisión a los fondos fijos igual asignados, que son para los gastos menores, porque pues ahí se lleva a proceso de licitaciones. Entonces, las compras que se hacen en cada consejo son mínimas y la fiscalización, pues la llevamos a cabo cuando vamos a hacer los arqueos a los fondos fijos. Si hay las medidas, ¿no? Los controles debidos, desde el inicio se les explica. Y de hecho, cuando hacen el reembolso de gastos, pues nosotros revisamos desde que contengan la factura, cada factura con su archivo XML y la verificación de Hacienda, pues para ver de una vez la vigencia que tiene la factura. No se les da un recurso sin antes haberse revisado y una vez que esté comprobado cada factura, todos los gastos que cumplan con la justificación debida, pues se les vuelve a dar el reembolso. Entonces, sí aplicamos un proceso de fiscalización en cuanto a los recursos. Y para mejorarlo, yo creo que ahorita derivado de la situación en la que se trabaja utilizando los medios, pues ahora sí que por vía celular y todo, tenemos el contacto, de hecho, ya con los órganos, perdón, los coordinadores administrativos. Entonces, yo quería, pues, seguir manteniendo eso, ¿no? De que siempre sea una constante de, si tienen duda a la hora que sean, nos podemos, ahora sí que mandar el mensaje o si nos tenemos que ver por videoconferencia para explicarles mejor cualquier duda que ellos tengan para el buen manejo de los recursos. Muchas gracias. Gracias por participar en esta convocatoria y le agradecemos por su tiempo a la ciudadana Yaneda Aguilar Castillo. Buen día.